Julián del Castillo Oiga hermano me cortaron los servicios Eso fue sin anestesia y con dolor Me mandaron pa' la mierda y me dijeron Nunca vuelvas que lo nuestro se acabó Vuelto nada fui a parar a una cantina Aburrido y destrozado el corazón Pero tomo y cada vez estoy más triste Me emborracho y cada vez estoy peor Ya sin plata no hay amigos ni consuelos No hay manera de cambiar mi triste fin Y me puedo aquí tomar diez mil cervezas Pero tengo que aceptar que la perdí La perdí por sinvergüenza y mujeriego Por borracho y descuidado la perdí Y aunque me jarte cien mil litros de agua ardiente Igual tengo que aceptar que la perdí Johnny Pinzón Johnny Pinzón Capitanejo es capitanejo compadre En la casa como siempre me esperaba Aunque tocaba cantaletas escuchar Llegaba harto a medianoche y sin un peso Echando lengua que venía de trabajar Por la mañana las disculpas, las mentiras Son los detalles pa' poderlas contentar Me perdonaba y yo volvía y las cagaba Ya no hay remedio, la perdí por no cambiar Para que lloro y pa' quejarnos si es mi culpa No hay manera de cambiar mi triste fin Y me puedo aquí tomar diez mil cervezas Pero tengo que aceptar que la perdí La perdí por sinvergüenza y mujeriego Por borracho y descuidado la perdí Y aunque me jarte cien mil litros de agua ardiente Igual tengo que aceptar que la perdí La perdí por sinvergüenza y mujeriego Por borracho y descuidado la perdí Y aunque me jarte cien mil litros de agua ardiente Igual tengo que aceptar que la perdí Música 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 Gracias por ver el video.